Siempre me entregué en cada una de mis peleas, siempre traté de que no el dinero ni la fama se me echara, me alejara de mis raíces, porque yo provengo de una familia humilde. Traté de siempre acercarme a la gente, a la gente más jodida se puede decir, la gente del pueblo. Nunca le he negado una foto a nadie. No sé, la verdad, yo creo que cada persona trae su carisma, trae su forma de ser. Será que nunca me miraron casi enojado, siempre sonriendo a la gente. Siempre nunca le he negado una foto a nadie, por más pobre o más rico que sea. Y lógicamente, varias peleas marcaron eso, que la gente me siguiera.